Hace aproximadamente una semana, a través de Facebook, una joven deportista impresionó a miles de internautas por su habilidad de bateo. Los hechos ocurrieron en Estados Unidos, donde un equipo de béisbol femenil presenciaba el entrenamiento de la joven que, con su duro golpe, lanzaba todas las pelotas fuera del campo. Cerca de 60.000 usuarios reaccionaron a su talento y compartieron la publicación. Hasta el momento el video ha sido reproducido millones de veces y aquí te dejamos con las imágenes. ¡Gracias!